Música Hola amigos esto es Godia Master su canal de Pokémon Master Estamos de nuevo acá en el canal para hablar un poco del evento episodico Un tren hacia la victoria Este evento que falta muy poco que llegue Bueno la actualización llegó muy pegadita al día del estreno de este evento Así que obviamente tiene que salir hoy A mi me gusta normalmente hablar un poco antes Pero obviamente como voy a hablar un poco antes Si estaba toda la actualización atravesada Ahora quiero decirles que este video está saliendo así de tarde como lo están viendo Porque se me fue la luz desde ayer en la noche hasta hoy En la prácticamente tarde, mediodía, una cosa así Y obviamente todo ese tiempo lo perdí Pero lo perdí de ello Y esto obviamente toma bastante tiempo hacer Por ejemplo como esta infográfica que pueden ver por acá De hecho estaba haciendo en el calendario el primero y tuve que posponerlo Porque obviamente tenía que hacer esto La idea principal era llegar evento junto al calendario Para mostrarle los dos juntos Pero no, no se pudo así que está este de primero Vamos a hablar del evento Luego veremos el calendario Pero voy a estar hablando también de Ferro y de Karim más tarde Dentro de un rato O sea estos videos uno atrás del otro así de sencillo Porque ya van a llegar y a mi me gusta hablar es un día antes de ellos Ok Dicho esto Bueno vamos a hablar un poco de esta infográfica que tenemos por acá Que la voy a estar publicando en las redes sociales Así que ojalá lleguemos a 200 likes en este video Vamos a ver si llega a 200 likes este video Espero que les guste bastante la infográfica Y tenemos dos porque este evento tiene dos infográficas Esta y el de las misiones Así que bueno El evento va a empezar el 30 Es decir mañana o en unas horas O si lo está viendo el mismo día que llegó Pues ya debe estar por ahí Y durará hasta el 15 de este mes Se viene un poquito más No es largo Sino que tiene algunas cositas más Que vamos a estar viendo Acerquemos por acá Pues lo primero que tenemos Son etapas de historia No todas vienen una tras de la otra Vamos a tener que desbloquear algunas Jugando etapas y misiones Y completando misiones Así que la cosa va por ahí Por la temática De que Ferro y Karil Pues quieren hacer algo parecido A un metro de batalla Por acá por espacio Y bueno Nos vamos a estar enfrentando A ciertos digamos contrincantes Si bajamos un poco Para echarle un vistazo A las batallas para farmear Que tenemos Son estas de acá El evento es tipo Digamos de tienda Aquí tenemos que ir simplemente Consiguiendo billetes O tickets O vouchers O como quieran llamarlo Y eso lo vamos a ir cambiando Por algunas recompensas Dentro de la tienda Ahora Tenemos bastantes etapas de batalla Porque tenemos Besus Kokuran El cual va a tener debilidades Roca y tierra Y además va a tener Cuatro partes Estas cuatro partes Como pueden ver La de 10, 15 y 20 de aguante Son las farmeables Como tal Luego está La de un combate al día Un combate difícil al día Que va a ser Contrarrizo y lisa Si no me equivoco Que obviamente Va a ser un poquito más complicada Y se va a jugar Nada más una vez al día Como siempre Y es donde más podemos conseguir Digamos estos billetes De una vez les voy a decir Que en estas etapas farmeables Quienes mejor Bono van a tener Son obviamente Ferro y Karil Con 1.6 De multiplicador De recompensas Obviamente de tickets Y esto Tenemos a Lucho A Lisa Y también tenemos A Rizzo Ellos tres Con 1.4 Y tendríamos A Nancy Porque obviamente Free Con 1.2 Y Scotty O Betty Con Pikachu Y Torchic Con 1.2 También Serían los compis Que estarían sacando Mejor puntuación En este evento Digamos Mejores recompensas Ok Las etapas por acá Tampoco que van a ser Súper complicadas Pero Se nota obviamente Que al ser Debilidad roca Y tierra Es para El Excadrill Y Archeops Que se vienen Bastante geniales Ahora Los combates Más difíciles Por así decir Los combates desafiantes Que eran antes Los combates colectivos Son debilidad roca Y tenemos Dos etapas Obviamente La que es Medio normalona Y la que es más difícil Caramelo muy compi De ataque En una de ellas De 3 estrellas Y caramelo muy compi De sabotaje De 4 estrellas En la otra Así que bueno Si tienen por ahí Todavía algún compi De 3 estrellas Que quieran subir Ahí tienen el caramelo Y también tienen El caramelo muy compi De sabotaje De 4 estrellas Que les puede venir Bastante bien A su maskerin O a su crobat O ahora mismo A la tanguera Ese que tienen ahí De puntos de batalla Así que no está Nada mal Para sacarle más Al tablero Ahora Cuando decía Que tenía algo Diferente El evento Algo Un perito Diferente Es esto Que tienen acá Enfréntate A los jefes Metro Estas dos etapas Que tenemos por acá Son enfrentándonos A Fer y a Karil Y la debilidad Va a ser Agua Y estas Nos van a dar A diferencia del resto De cosas Orbes mutil Y cuando les digo Que era raro Es porque normalmente Nosotros no tenemos Esto en este Formato de evento No teníamos esta etapa Donde Vencíamos a Digamos los jefes Y sacábamos Orbes multi Esto viene bastante bien Para quienes van a ser Tableros Así que tenemos Mil orbes multi Por un lado Y dos mil orbes multi Por la parte dos Que es un poquito Más difícil En dificultad Más o menos Se van a aparecer Los combates desafiantes Y este Entrénate Enfréntate Contra los jefes Metro El combate desafiante Les voy a decir de una vez Que creo que es con Cynthia y Togeki Si no me equivoco Ok Vamos por acá Que son las recompensas De etapas Vamos a sumar Todas las joyitas Que están por ahí Que son 600 joyas En total Un caramelo Movicompi De sabotaje De una estrella Un caramelo Movicompi De ataque De tres estrellas Y tenemos El de cuatro De tres Es por lo que dije El de sabotaje De cuatro estrellas Y el de ataque De tres estrellas Las 3000 orbes multi Que son las que tenemos Por acá Y le podemos sacar Por ahí bastante Al eventico Ahora También tenemos misiones Que son las que vamos a ver Aquí abajo Las misiones Fíjense muy bien Que ahí estoy colocando Simplemente simbólicamente Que obviamente tenemos Los tres emblemas Pero No han sacado La información No han sacado Las imágenes De estos eventos En el datamine Así que simplemente Las coloco así Para hacer la referencia De que ahí Están esos emblemas Si están Un tren hacia la victoria Uno Dos Y tres estrellas Son esos tres Ahora Bravo Y sonrisas Vendrían siendo El emblema De cuatro estrellas Que es el que ven ahí De colores Que obviamente Si está Listo Ahora En las misiones Vamos a obtener Un caramelito Perdón Unas monedas De esta De Movicaramelo De sabot De apoyo Tenemos 250 Puntos de batalla Esto pues Como había comentado El mes pasado Que para mí Van a ser Dos eventos Que iban a dar Esto Y efectivamente Creo que van a ser Así Tendría que ver Bien Pero por lo menos Hasta donde Tengo conocimiento Este evento Y el de temporada Pues son los que van a dar Puntos de batalla Tenemos 700 Joyitas Por acá Así que nada Nada mal Si bajamos un poco más A ver la tienda Que es lo que nos trae Esta tienda Esta vez Algo genial Me imagino que por eso También el evento Viene como que un poquito Más fuerte Porque hay un evento De poké festival Por así decirlo Los compis que vienen Estando por ahí Ya como les dije Esto es lo que vamos a tener En general Pero hay unas misiones Específicas Para sacar todas las Vamos de primero para acá Ahí viene un movimiento Súper sensual Así Uno, dos, tres ¡Pap! Perfecto Tuve que darle dos botones Al mismo tiempo Para que pasara esto La magia de De los shortcuts Genial Ok Tenemos Estas recompensas Como les digo ahí Están incluidas En la imagen del evento Por eso decía Que para tener Todas las joyas Digamos Tenemos que nada más Completar 11 De las 12 misiones Del evento La misión 11 11 11 es Completa la siguiente ubicación Sin que debiliten A más de una Pareja compi Que es la etapa De un combate desafiante Dos Esto es para conseguir El emblema de Cuatro estrellas Eso lo vamos a estar haciendo Preferiblemente Con compis Free to play Ahora También tenemos la misión 12 Completa Un combate desafiante Número 2 Con al menos Tres o más parejas Compis con el siguiente Distintivo Y el distintivo Es Tecelia También vamos a estarlo haciendo Si Compis de Tecelia Voy a echar Cabeza Ahorita no los tengo en mente Pero Vamos a ver si podemos hacer Las dos misiones En un solo video Y si no Hacemos una Para free to play Obviamente De combate desafiante Y una Digamos Para la misión De Tecelia Todo esto Con la etapa más difícil Y acá tenemos Afero y a Carril Diciéndonos En marcha Que en inglés es algo así como All on board Y bueno ¿Qué más les iba a comentar? Ya se me olvidó Y todo lo que iba a comentarles Creo que eso es todo Voy a devolverme Por acá Perfecto Y bueno Recuerden La infográfica Vamos a tratar de llegar A 200 likes En este video Quiero darle gracias A dos nuevos miembros Que han llegado al canal Hecha con Vélez Y también tenemos A Alim Muchísimas gracias por unirse Se unieron hace poco Al Digamos a la comunidad De miembros Suscríbete al canal Si no se han suscrito Porque salió la super mega animación De suscríbete Únete a la comunidad de miembros Si no te has unido Porque ahí Pues Vamos Van a tener algunas Digamos Ventajas Tenemos por acá Mis redes sociales Acá arriba Síganme En Codio Master Lo que viene siendo Twitter, Facebook e Instagram Todas ellas Es lo mismo Y tenemos Ya también el link Del Telegram Y del Discord En la descripción Por si se quieren unir A esta gran comunidad Que cada vez va creciendo Más y más Ahora sí Voy a saludar rapidito Voy a dejar un saludo A las personas Que comentaron el video pasado Ninja YouTube Tenemos a Killer Stone Nico Zúñiga Chris G David Marcelino Piero Villalobos Vago Cami Luis Fernando Mejía Tío Juan Pax Red Coom Muchísimas gracias Por dejar sus comentarios Por ahí Y además Vamos a hacer El saludo especial A los miembros Gengar Que voy a estar haciendo Al final de los videos Muchísimas gracias A Aline y Arron Que son los primeros miembros Gengar de la comunidad Gracias a ustedes Por digamos Formar parte De esta Digamos Tier de miembros Que es la más alta Actualmente Y bueno Me despido De ustedes Esto es Godimaster Su canal de Pocom Masters Y chao Chao Y chao Y chao Y chao Gracias por ver el video.